¡Cumbia! 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 ¡Sabroso! Yo sé que dicen que soy muy tonto porque yo lloro la porea Es que me duele que se haya ido y yo por pueblo y por verdad Pero no me importa que me critiquen porque yo sigo amando A cada gente de mí se burle porque le sigo la porea Si no me debe de verdad no llorar, pero no importa que me critiquen Que se lo digan Si no me debe de verdad no llorar, eso es muy cierto, que me critiquen Porque la quiero ¡Arriba mi gente! ¡Te lo digo! Y por la noche yo me desvelo y por ella yo lloraba Yo soy sincero y no lo niego, sin su amor no mando nada Siempre recuerdo cada momento que por ella yo pasaba Si yo estoy llorando es que me duele porque me ha partido la porea Si no me debe de verdad no llorar, pero no importa que me critiquen Que se lo digan Si no me debe de verdad no llorar, eso no importa que me critiquen Porque la quiero Con la mano arriba por aquí todo el mundo Con la mano arriba, con alegría, con alegría Y que lo que está sonando ¡Si no! ¡Si no! Y con la mano arriba Ahora déjeme tranquilo, que la siga recordando Porque por más que critiquen, seguiré llorando Ahora déjeme tranquilo, que la siga recordando Porque por más que critiquen, seguiré posada Ahora yo lloraré, porque quiero esa mujer Que yo me loco mi amor, ahora yo no sé qué hacer Ahora yo lloraré, porque quiero esa mujer Que yo me loco mi amor, ahora yo no sé qué hacer ¡Oye, Cacu! ¿Esto tiene swing? ¡Rico! ¡Oye, mi gente! ¡Con la mano arriba a todo el mundo! ¡Sí! ¡Alegría tiene rico! Ahora déjeme tranquilo, que la siga recordando Porque por más que critiquen, seguiré llorando Ahora déjeme tranquilo, que la siga recordando Porque por más que critiquen, seguiré posada Por ella yo lloraré, porque quiero esa mujer Que yo me loco mi amor, ahora yo no sé qué hacer Por ella yo lloraré, porque quiero esa mujer Que yo me loco mi amor, ahora yo no sé qué hacer ¡Oye! 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 ¡Oye, Oye! ¡Oye, Oye! Muchísimas gracias Bueno muchachos, vamos a ver que hacemos ahora con nuestro director Wilmer Rodríguez Nosotros queríamos aprovechar la oportunidad de recordar a todos ustedes Que somos una orquesta muy joven Que nació en el mes de diciembre de 1998 Y que con el apoyo y el cariño de toda la gente de Tenerife Y gracias a ustedes estamos aquí Por eso queremos agradecer a todos ustedes y en nombre de Zarao Latino Muchachos, un aplauso para la gente de Tenerife Que se lo merece Ustedes son verdaderamente nuestra razón de vida Y lo hacemos cada día mucho mejor Porque